Estoy perdiendo hoy, estoy perdiendo a mí Quiero más, mucho más, pero sé qué dirás Quiero ver el mundo loclama, niño Quiero ver el mundo loclama, niño Oh, 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 oh Mi vida es un laberinto Y tú actúas con sinistro Siento que te estoy perdiendo Pero me estoy perdiendo a mí Quiero más, mucho más, pero sé qué dirás Quiero ver el mundo loclama Igual como estaban bailando, el frente, si se fijan, el espejo sería Y ya, ya lo veo acá Y ya, ya lo veo acá ¿Qué? ¡Ay, ay, ay, ay! Y de nuevo Somos CDA Pa' que ande más Este aprovecho mil momentos Te llevaste Es que cada vez sientan cómodos Porque el mundo te quita Es normal, es decir, ya cuando grabamos Es muy nervios Pero disfruten, no hagan de cuenta Con un smiley, que sientan la conexión Que el mundo te quita la música Quiero más, mucho más No me importa terminar De... La comida Nada, si está mejor del otro lado Si, porque como que la contraste A ver José, te puedes poner a hablar de este lado ¿Por favor? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya me siento felicidad Nunca más Y no, 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 no No, no. Lo que pasa es que cuando se más vean, cuando se más vean, cuando se vean, si se siente más contraspeño. ¡Súper verga! ¡Ay, me llena! No, pues ni yo. ¿Para qué están en el momento? ¡Sácasela, sácasela! ¡Ay, me llena! 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 Ustedes ya empiecen a barcear, aunque la canción no comience, y intenten como ir parejos, porque como esta es la que se van a ver todos, y se ve como que todas... Ahorita la más importante es la que se vean todos así, y luego las vueltas, ¿sale? Comisiones. Música Música Lo que me gustó bueno, lo que me gustaría es cuando veas el vestido azul, en medio de esta la parte de tu lado, te ves a la derecha. ¿Cuándo la toma? La luz, no importa, como se ve la lámpara, ahí siento que sí. Hola, ¿quién se puede hacer? ¿Ves? 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 Te hechemos muy de ganas, ¿eh? Mira un poquito hacia arriba, va, un poquito. Ahí. ¿Cuánto fue? ¡Verdad! 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 Tratar de mantener la misma altura de las marcas. Siento que te estoy perdiendo, pero me estoy perdiendo a mí. Quiero más, mucho más, pero sé que te irás. Quiero ver el mundo de otra manera. Quiero ver el mundo de otra manera. No te hubiera enamorado de todas tus mentiras. No te hubiera enamorado de sus cruces oculares. De tus ojos especialistas, de mi rego en santo y mal. No te hubiera dedicado tanto tiempo ni canciones. No te hubiera hecho el amor. Conocí a tus intenciones. De la izquierda yo pienso que el retenece a mi cariño justo cuando más. Te llevas de mis pensamientos. Encuentro no ser un camino. No sé qué mierda es el destino. Quiero más, mucho más. No me importa terminar de ver el mundo de otra manera. No me importa terminar de ver el mundo de otra manera. No quiero verte nunca más Ya ni siento felicidad Nunca más Hay que dar un aplauso a los chavos que se dejaron por los chavos Otra parte, como la vez pasada ya ves que te girabas un poquito como hacia este lado, hacia este lado Hace eso para que se jude un poquito pero también subiendo hacia el frente y hacia atrás y hacia atrás Otra barra No quiero ser que mirar Y solo querías jugar ¡Forte! ¡Forte! ¿Qué pasa? ¿Cómo fue su experiencia grabando un video de media, haciendo baile, haciendo la parte principal del video? Fue algo nuevo para nosotros porque creo que nunca habíamos hecho eso, pero sí es una experiencia bonita y creo que aprendimos mucho de esto. En general es algo muy diferente estar bailando para un video que estar bailando para un gusto de nosotros, como el ir a un baile. Pues una experiencia bonita, pero también es cansado y se necesita disciplina también, aunque se vea como que es algo simple, no es tan simple como parece. Pues más que nada, gracias por tomarnos en cuenta para esto, por la invitación.